Y seguimos en You. No te pierdas nada cuando dices que tu estilo es alternativo, pero la realidad es que no te quedaba ropa limpia y te has puesto lo que te queda en el armario de Vodafone You en Europa FM. Y una semana más está con nosotros el más surfero, ahora mismo, el más playero, recién llegó a Ibiza, Roy Méndez. ¡Buenas! ¡De mitad, Roy! ¿Qué pasa? ¿Estáis éticos? ¿Éticos? Se te ve… Nosotros se nos ve destruidos. ¡Qué espectáculo! Te ve descansaos, guapos, todo. Estoy en mi mejor momento… ¿Cómo te sientes? Me siento libre. ¿Crees que las vacaciones son de una zona de confort? No, esto no fueron vacaciones. Roy, a ver… ¿Qué te has ido? Fui a un camp de composición, nos juntamos varios… Camp de composición. Sí, varios autores, compositores se juntan y hacen canciones. O sea, es ponerle nombre a lo de la guitarrita en la playa. Sí, sí. Es ponerle nombre… Como… Pero no vais a un camping, no es un camping. Era una casa de Rick. Claro. Eso es lo que me gusta. Perdón, y alguien… ¿Hay profesores de algo? Hay un monitor… Hay un monitor de guitarrita. No, éramos… Éramos todos iguales y hacer cancioncitas para colocarle a la gente. Igual este verano escucháis alguna que salió de ahí. Ah… ¿Tú vas a colocar alguna? Yo siempre intento colocar, sí. De momento no tuve la suerte. ¿Pudiste componer algo o qué? Sí, sí. Yo uno. Uno pa' mí. Tú un tema. Y ayudé, sí. Yo, sobre todo, fui más dinamizador. Claro. Tú estabas para que los demás compusieran. Es que sentía que… Eras el desahogo cómico. Sí, sentía que no querían… En la tensión del músico intenso… Todo el mundo quería ir con Lola Índigo. Estaba Lola Índigo, Álvaro de Luna o Miriam Rodríguez y más gente. Y más gente, sí. Pero esos cuatro días de… No me gusta la palabra. O sea, de… Artista, de… De cancioneo. No, de… Joder, a los que le… De trabajo duro. No, no quiero decir eso. A ver… Quiero decir que eran compositores y productores y luego nosotros cuatro. Los artistas, ¿no? Los talent. Sí, los… Eso. Y claro… Los talent. Los talent. Los talent. Qué feo. Y conmigo no. Los talents, dijiste. Los talent. ¿No se dice así? Los talent. Sí, sí, sí. Se dice las agencias, sí. Sí, el talent. Bueno, y que todos querían con… Al turrón. Lola Índigo era… Era la deseada. Era la deseada. ¿Hubo más música o más mojitada? Hubo más… Es que mis días mojitada porque ya estaba todo hecho. ¿Sí? Ya estaba todo pescado bien. Pero y luego… Es decir, tú ves por ahí a Lola Índigo y la tienes que pillar en un momento que estés sola… Es decir… Oye, ¿componemos una? ¡Claro, claro! ¿O cómo? Es el primero que ofrezca. El primero que llegue… Oye, bajamos abajo y tal. Y pasaba que a mí de primeras… Yo nunca fui la primera opción de nadie. Claro. Es como cuando no te cogen para jugar al balón prisionero. Es eso. Es eso. Oye, y yo pillaba el que sobraba. Porque claro, 10 personas para una canción, ¿no? Entonces… Oye, ya que no estoy haciendo nada… ¿Y con quién componías tú? Que estaba… Yo compuse con… Yo compuse con amigos. Con… ¿Quién? Con Chris Dudley y Eva. O sea, Chris Dudley y Eva eran los que no… No, eran los que ya habían hecho… Eva B. Eva C. Eva C. Sí. Ahí por una, casi. Por una. Pero estuvo guay. Lo que sí, el viaje mal. El viaje mal. Lo que es el vuelo. Sí. ¿No te gusta volar? Me suele gustar, pero se juntaron… Fueron 45 minutos infernales. Fueron… Te lo juro, ¿eh? Hacía tiempo que no lo pasaba tan mal. Porque cuando entras directo con el finger, con el puente en el avión… Sí. No soy consciente de dónde estoy. Pero claro, si ves el avión desde fuera, en una compañía low cost que tienes que caminar… Empiezo a dudar ya de… ¿Cómo puede surcar los males esto? Empiezo a decirlo esto. Dudo de la física. Y el conductor no estuvo bien. El piloto le llaman también. El conductor. El piloto no estuvo bien. El medio de transporte más seguro, ¿no? Es el más seguro. A mí eso me molesta, ¿eh? Es el más seguro, pero yo prefiero morir en un asiento de coche. Creo. Hostia, pues… Hostia, en el avión es como… Pero no te enteras. Pero en el avión es más… ¿Cómo que no te enteras? Está bastante guapo, por otro lado, sacándolo de que al final mueres… El guas está bastante guapo. Quiero decir que en un puto coche te metes un piñazo mortal… Es verdad. Ahí como hierros atravesándote… Quedar ahí… Y, aparte, sois menos. Tienes diez minutos de… A mí me consuela que se vaya a morir más gente que menos, ya que yo voy a morir, pues que sea del máximo número posible. O sea, yo… Si me voy yo, te arrastro a ti. No, no, no. Tirar del brazo ahí. Y en avión vas a ser un notición. Es verdad. Claro. Pero tu nombre nunca saldrá. En coche solo vas a ser una cifra en un panel de la carretera. 43 fallecidos este verano… ¡Canibal! Oye, por cierto, subiste fotitos, ¿eh? No, no puede faltar. Vamos a verla. Madre mía, tío. O sea… Roy sentado en una roca, con el pelo recogido y… Mirando como hacia un lado. Mirando al horizonte. No te había ofrecido… Mirando a ver si Lola Índigo se había quedado solo. La foto me la sacó ella, creo. Ah, no. No, estaba acompañando con otros. Eh… No te había ofrecido quedarte ahí, como un dinero por… En la roca. Porque cuando la gente vaya ahí haya como esta persona en la roca de… ¿Te imaginas? Increíble. Aquí hay una… Justo aquí, esto es una cueva. Al lado de esto hay una cueva que nadie conoce, que es como una cueva escondida. Qué guay. Todo el mundo está buscando la cueva escondida. Es probable que la conozca todo el mundo. Sí. Con escuevas Ibiza, la primera… Esta no, eh. No quita que esté guapa, eh. Las 12 mejores cuevas de Ibiza. Pues está todo el mundo buscándola así. Entonces, cuando la encuentras, hay gente que dice… Tienes que salir y callarte, como un zorro. Pero bueno… Y dentro hay un cuaderno y un colchón. ¿De verdad crees que no la conoce nadie? Hostia, qué rabia da esa gente… Vivía un hippie en la cueva. Y había atrapasueños… O sea, que sí que vivía un hippie en la cueva. En la casa de un hippie. Si es una cueva, también es verdad. Tiene un hippie y te recibe bien. Alguien que tiene una atrapa. ¿Cuál es tu cueva? Que me paso esta tarde. ¿Cuál es tu cueva, hermano? Tío, perdona. Qué rabia da esta gente hablando de la cueva secreta. Que sube una foto al Insta de un paisaje. Y dice… Qué guapo el sitio. ¿Dónde es? Te ponen secreto. No te lo digo. Que se pasifica. Este lago, este pántano de la sierra… Solo quiero conocerlo yo. Eso es lamentable. La gente es como eso. Eso, que había un secretismo ahí espectacular. Qué guay. ¿Y qué más? ¿Dónde está la cueva, tío? Públicalo. ¿En Esvedra? Bueno, no sé. Ya está. Vale. ¿Y después de la cueva…? Después de la cueva… ¿Cómo va la dinámica de la sección? Contadme. Bueno, hagamos sobre la marcha. Hay un vídeo… Hay un vídeo con Miriam. Perfecto, lo ponemos. Venga, vamos a ponerlo. Venga, venga, venga. Están las nubes chorando por un amor que morreu. Están las nubes molladas… ¿Queda comprobado que hubo más cachondeo o qué tal? No, esto es por el día de las retras gallegas, joder. Eso está muy bonito. Estaba cantando en galego. ¿Tú sabes? Yo sé. ¿Qué día es? El lunes fue, el 17. Un día muy importante para mí. Deshacete. Te escribisteis un mensaje ese día. Yo fuerte pensé en Roy. Yo pensé. Roy, nombre gallego. Roy… No es Rodrigo, es Roy. Nombre gallego. Roy con inlativo. Nombre corto. Nombre corto… ¿Te acuerdas de eso? Claro que me acuerdo, joder. Ni que hubiera tres años. Bueno, bueno. Pues tío, no sé, que lo pasé muy bien y que… Que este año toca surf. Surf. ¿Te vas a apuntar a hacer surf? Me voy a apuntar a… Lo tengo todo ya, eso no me falta saber. Vente ahí a… Quiero decir… Tengo un trabajo previo hecho. Surf de… O sea, ¿vas a meterte al mar o solo gorra, Vance, pantalón corto? Sí, ¿no? Eso yo también. Esto lo hacemos, sí. Yo quiero hablar de una cosa y es de qué ha salido como actor. Quiero que veamos el look que tienes en esta serie en Riders, que estás ahí. Vamos a verlo el vídeo. ¿Quién no está en Riders? Ahí está, vestido de pelayo. Fíjate que son dos. Roy. Roy vestido de… Esto fue antes de empezar en el mundo. A ver. Como un pijazo ahí… Menudo camaleón, ¿eh? Menudo camaleón. Tú serías un buen pijo. Madre mía. Hostia, qué rabia de pelo, tío. ¿Puede ser que salís…? ¿Nos salimos los tres? Los cuatro. Hola. Vale. ¿Todo es esto? Claro, de hecho… ¿Solo es eso el papel? Sí, sí, sí. No, 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 no. Por eso no lo cuento como papel. Nosotros tenemos una frase, por lo menos. Pero bueno… No lo meto en mi movie. O sea, eres figurante cuatro, Roy, tío. Por eso, cuando me etiquetaban todo el rato, tal, ¿sales, Roy? Y era como, a ver… A ver. Yo empecé mi carrera de actor después de eso. Eres como Wall-E, un poco. Sales y lo encuentras. Claro, claro, claro. ¿Tenéis mucha frase? Eh, hombre, hago una más. Yo… Me dijeron que más no se podía, ¿eh? ¿Eh? Me dijeron que más no podía. Ya. Yo creo que te mintieron como con la cueva. Puede que te… Como con la cueva. Eh, por cierto, esta semana has hecho un montón de cosas de artista porque además has cantado con Cepeda por primera vez en la misma dirección en directo, pero no ha sido por primera vez, porque la primera vez lo cantaste aquí. La vez lo cantaste aquí con Cepeda, sí. Y yo esta la tenía ya… Ya la tocaba yo antes. ¿Cómo ha sido esta…? ¿La habéis tocado? ¿Este directo? En un concierto que dio él. En el teatro… Vale, igual, de una época ya fue. No es problema. Sí, no hace falta. En el teatro. En el teatro. ¿Y qué tal? Muy guay, tío. Lo que pasa es que me asesoraron mal. ¿Por qué? No pongáis un vídeo porque me da un poco de vergüenza. ¿Pero de estilismo o de qué? De todo, de todo. ¿Cómo ibas vestido? Iba vestido… Claro, yo hago una cosa… Que tú te vienes muy arriba, eh. No, yo hago una cosa muy esquerosa últimamente que esto… Que no salga de aquí. A veces, si tengo un pasapalabra… Que no salga de aquí, de la Radio Nacional. Que no lo contéis. Compro ropa. Vale. Me la pongo pa'l día. Y la devuelves. Y la devuelves. Es que si no, no… Porque si ibas dos días tal, te llaman guarro. Te digo, eres un guarro. O sea, como que tienes que ir siempre con un look. Hay que ir a un concierto. Entonces, pues, llevé un par de opciones. Y los artistas que estaban ahí para cantar dijeron, no, mejor todo negro. O sea, con la ropa que venía, fue lo que más les gustó. Vale. Dije yo, con gorra o sin gorra. Porque la gorra, quieras que no… Yo, que soy una persona que salta mucho, te tapa, ¿no? Hace que no haya tanto movimiento. Me dijeron, no, sin gorra. Parecía el… no sé… Parecía un perro de aguas. Por eso no quiero ver el vídeo. Hostia, es muy bonito… Hay un doku de OT1. ¿De 1-1? De 1, sí, OT1-1. Con Busta y Bisbal. Y hay… Que van a dar un concierto. Y están ahí como eligiendo la ropa que se van a poner. Pero esa ropa… Y eso es crema, eh. Tienes que ver eso, tío. La camisa arrugadita de… Sí, sí. De Bisbal. Y como la camisa verde pistacho, así de… Sí. Pero en esa época eso era hortera. Quiero decir, en el momento… O se ve hortera ahora. Eso nunca estuvo bien. Estamos hablando de Bustamante. Claro. Yo creo que ya… Bustamante, que estuvo aquí y es de las personas más majas… Muy majas. Que he conocido en este plato y con mejor olfato. Pero es verdad que lo de vestir lo puede mejorar. Oye, para el final, vamos a hacer una partida al Roy Game para ya finalizar la reacción. Hay que hacer Roy Game. En 20 segundos. Primero, gracias a la organización por darme dos minutitos más. Gracias a la organización. No, joder, que voy subiendo. El trabajo está bien hecho. ¿Quieres un Roy Game temático de… Venga. Mundo playa… Venga, venga, venga. Venga, venga. Es que ahí es más fácil, eh. Roy Game, que es un duelo de palabras aleatorias. La primera que te venga a la cabeza y no te puedes quedar ni trabado ni en blanco. Estándar es Roy Game. Estándar. Y hoy es temático playa. Vale, es que entonces es muy fácil. Temático playa y empieza… Dos, tres… Espera, espera, por favor. Empieza Robert. Mojito. Cala. Playa. Cueva. Océano. ¿Cómo puedo perder esta vida? Muchas gracias, Robert. No, pero este juego no es lo que pinta. Muchas gracias, Robert. Gracias. Os lo ha gustado por lo que me ha gustado. Gracias. Y ahora, por favor. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.